¿Estás escuchando? Ser ciego es como tener un color pegado al lado del ojo para siempre. No se puede salir, es como un círculo, te apabullan. Imagínate, Alejandra, si tuviera azul todo el rato estarías ciega, pero estarías ciega de azul. Te hacen parecerse a ellos, no quiero parecer músico, no quiero, no quiero estar con ellos. No, basta, 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 Martín, no me hables más, basta. Ciego de sentir mis labios ahora, diciéndote que, ¿cómo son los ciegos? Diciéndote que estoy ciego en realidad. Los ciegos son malos, son asesinos. ¿Por qué le escribí un cuento? Pero vos estás con esto. Todos se van a enterar de mí y no voy a poder hacer nada más que morir. Quiero irme de acá, no quiero que me filmes, quiero que te vayas, quiero que te vayas. Médulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejarán, no su cuidado. Serán ceniza, mas tendrá sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. Polvo serán, pero le escribo son los que no haría, Asabona, firmar学 reinlezan, Mmm, sí, es porque tú lo fuimos. Evaristo Carriego, hombre. Evaristo Carriego, estaba soñando con usted. Estoy convocando a la cofradía borgiana para un congreso. Un congreso a realizarse en mi ciudad natal pronto. Un congreso a realizarse en mi ciudad natal pronto. Y respirar el oxígeno del aire. Vamos. Finalmente. Agradezco vuestra presencia y les doy la bienvenida a este trascendental congreso borgiano. Adelante, por favor. Gracias. Gracias. Distinguidísimos señores, con la más genuina sinceridad, Quiero agradecerles nuevamente la presencia de ustedes en este importante evento Que sin duda alguna servirá al propósito de dilucidar y concluir aspectos importantes Respecto de la obra de Jorge Luis Borges Ustedes deben conocer un cuadro clásico de Paul Boghan Un paisaje brillante sobre el azul pacífico Una arena amarilla, una calistiana desnuda Y un cuervo No, no, y quiero decir que aquí nos ha tocado el tema de las desilusiones amorosas de Borges Es que aquí hay desilusiones amorosas de Borges Sí, 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 la de Beatriz Viterbo creo que marca un antes y un después en Borges Totalmente Yo creo que Borges después de lo de Beatriz ya no es el mismo, viste Se transforma en un fantasma, en un remedio del mismo Y creo que mucha de su abulia frente a los procesos en los que le tocó participar Tenían que ver con esta desilusión amorosa que nunca lo abandonó Yo quiero, porque creo que en este congreso no se ha hablado de ese tema Por supuesto La relación de Borges con la Cucliere, la relación de Borges con el amor Cómo esas desilusiones amorosas marcan su existencia y su literatura Y a su vez la fijación de Borges con el tema del origen del tango Porque Borges dice, dice incluso, desconoce a Gardel Reconoce a los orilleros, al tango con guitarra Porque él no quería saber nada con el tango canción Con lo que vino a partir de Mi noche triste Mi noche triste que hay algunos expositores este día que la van a tener seguramente Y las guitarras, que tenían que ver las guitarras con la emoción de las mujeres No, no, maestro Usted hace una referencia a las escaleras ¿Las escaleras tienen algún valor metafórico en la obra de Borges? Ah, Marcial Querido amigo, por fin te encuentro Aquí está tu maldita escalera ¿Se puede hablar así en la mitad de la correa? Sí, se puede, sí, quisiera aclarar ese punto, se puede Ahora, permítame ser yo quien decida si la intervención es relevante o no lo es Perdón señor moderador A mí se me dijo que en este congreso habría absoluta libertad de espíritu Para expresar cualquier idea atingente al tema de este debate Yo quisiera que ese espíritu se mantuviera a cabalidad y que usted se responsabilizara Frente a nosotros de que ese principio se va a respetar a rajatabla Libertad de expresión plena, de eso no tenga usted la menor duda Pero también tengamos un respeto al orden Y tengamos un cierto tiempo a objeto de poder darle una libertad al expositor Sí, cada ponencia no puede exceder los ocho minutos Como un pájaro sin luz A mí me es que los maletines me preocupa el congreso Quiero adelantarlo Creo que el congreso es una buena idea Es un poco en sí mismo Creo que el maletín no es lo más importante Es el congreso a mí el que me preocupa Que no vaya a detonar Ojalá detone Es una bomba de tiempo Pero permítame por qué se temora que explote el congreso No ¿Qué temor tiene? No, yo no tengo temor ¿Usted le tiene que temora algo? No, yo no tengo temor Simplemente estoy haciendo una advertencia Pero si me permiten voy a darles una buena noticia Las palabras no de Conan Sigamos entonces con las palabras distinguidos amigos Don Carlos Argentino Daneri Con su ponencia Borges y Daneri La verdadera historia de un encuentro épico entre un prestidigitador literario Y su intento por fagocitar a un héroe trágico de la poesía criolla La candente mañana de febrero en que Beatriz Viter murió Después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante Al sentimentalismo ni al miedo Noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución Habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios Pero el hecho me dolió Pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella Y que ese cambio era el primero de una ser infinita Muchas gracias señor moderador La verdad es que yo no puedo comenzar esta ponencia Sin hacer presente de forma introductoria A esta en tanto extraña y variopinta concurrencia De mi más profundo desazón Desasosiego Y por qué no decirlo Profundo estupor Por el nombre que se ha dado a esta instancia de debate Congreso borgiano Me parece, y lo quiero decir Con la disculpe, con la dispensa de esta concurrencia Me parece un título De una repugnancia Y de una ironía cruel Que me resulta insuperable Quiero afirmar desde ya Que somos Los Carlos Daneri Los Evaristo Carriego Las Emma Zuns ¿Te puedo pedir algo, Carlos? Sí, sí, sí No me involucres Vos no, creo Vos no querés que te involucres Pero estás involucrado Porque sos parte de la creación Bien, pero no me involucres Vos No, yo no te estoy involucrando Yo simplemente soy un vehículo En este momento De expresión De algo que está como una verdad sentada Bien Si sos un vehículo Si sos un vehículo Voy a apelar a un término Relativo al tráfico No me atropeyes Les pediría evitar los diálogos Para que... Pero si querés te limito Si vos querés te limito Derechamente Solo Borges lo puede eliminar ¿Qué le pasa? Muy bien dicho Muy bien dicho Eso es claridad Es claridad Eso supone aceptar Que Borges nos creó A lo mejor a vos, Levarito, te creó Yo estaba creado antes Borges me tomó Me utilizó Un instrumento En manos de Borges Vos sabés Que yo tengo una serie de escritas No solamente literarias Sino que también personales Con Borges Que ya las desarrollaron Escucho un profundo resentimiento En sus palabras, señor Danelli Acerca del escritor Plantítese Este resentimiento Es la paz ¿Está usted en paz Con Jorge Luis Borges? Yo creo que Hasta altura Hasta este momento La verdad Que de alguna manera Me sentía reconciliado Con el personaje de Borges Somos los Carlos Danelli Las Beatriz Viterbo Los Emma Zul Los Cunes Memorioso Los verdaderos héroes De esta historia literaria No Borges Sino nosotros Por eso te salgo Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Creo que yo Tuve una posición De privilegio De privilegio Para conocer La cara más pequeña Más oscura La de petit purócrata Intelectual literario De Borges Quien se dedicó En su obra ¿Por qué decís eso? Porque te dedicó Ocho páginas ¿Alguna mención en ocho páginas? Pero son las ocho páginas Que hay más en el saldo De creamiento intelectual Y personal Lo voy a demostrar Después Reproduciendo Algunos párrafos Del cuento En la ley Donde se demuestra Que no es Mi resentimiento Hacia Borges Sino que más bien Lo que ha existido Siempre Y lo que existió Fue un profundo resentimiento Mezquindal Y egoísmo De Borges Hacia mi persona Por razones personales Y literarias Exactamente Y hacia el mundo Y hacia el mundo No solo con usted No solo con quienes No hemos leído No solo con aquellos Que lo quieren O están por leer Es probable Es probable Que esa animadversión Que él tuvo Hacia mi persona Se haya proyectado Con connotaciones universales Yo quiero hacer un alcance Perdón ¿Lo citaba el caballero? No, no Yo solo me cito a mí Quiero hacer un alcance Precisamente De la obiosidad Que existía De Jorge Luis Borges Hacia la persona Que en este momento Teníamos adelante Carlos Argentino Por ejemplo Por ejemplo citando a Borges Perdón, personaje Perfecto Lo describe como Rosado Considerado En el canoso Y de rango finos Señale al comienzo De mi intervención Persona y personaje No son lo mismo Y Carlos Argentino Tiene su propia vida Su propio pensamiento Su propia identidad Y está Y está a mi juicio En un acto Noble Desenmascarando A este señor Borges A quien lo generó Y a quien lo vamos A desnudar En esta reunión Ese es el propósito La naturaleza Racional En el dogma De la trinidad En el dogma católico De la trinidad Y cristiano En la trinidad Precisamente consiste En eso De que hay Un solo Dios Pero a tres personas Y por lo tanto La definición de Boesas Se aplica A las personas divinas Continuamos con la ponencia Porque van Ideas Decía yo Que finalmente Lo que yo busco Es que en este congreso Aflore La verdadera imagen La verdadera imagen De Borges Que es la imagen Del Del escritor El pseudo escritor Inhumano Inmune al amor Al odio Incluso a la simpatía Un descomprometido Probablemente Si me parece Un descomprometido Me parece Un buen concepto Creo que Finalmente A mi me llama la atención Ese vínculo filial Que tiene usted Con Borges Esa defensa incondicional Es un sentimiento amoroso No es un sentimiento amoroso Sencillamente Me ha citado En unas 50 60 páginas De subidas La diferencia Con Carlos Argentino Que tiene una mención Así Fugaz ¿No? Bien Señores La próxima ponencia El invisible Borges A cargo Del Grata No es un beso Bebas